El siglo sin batón va a ser una película. Este clip muestra a Lain Pérez dentro de la música afuana, pero haciendo canción, contando una historia, y es lo que estamos recreando y lo que está recreando Joseph en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.